Con mucho cariño para todos ustedes Puerto Rico está bien cabrón Está bien cabrón De Carolina sale el reggaetón De Bayamón Quieren montarse en la ola y no han ido a rincón Un besito pa' abuela en el balcón Cogiendo todos los hoyos en la Rubicón Tierra de Majelo y Teo Calderón Y de Barea el que fue campeón Primero que Lebrón Maldita sea, otro apagón Vamos pa' los bleachers a prenderón Antes que a Pipa le dé un bofetón Puerto Rico está bien cabrón Estoy en cabrón Puerto Rico está bien cabrón Pichea Maldiva Yo me quedo en Palomino Si no me voy PRD Un saludo a mis vecinos Aquí el calor es diferente El sol está ahí, no La capital del perreo Ahora todos quieren ser latinos Pero le falta sazón Batería y reggaetón Cuido con mi corillo Que somos un montón Le falta sazón Batería y reggaetón Cuido con mi corillo Que somos un montón Welcome to the Calentón Thank you for the Me gusta la yuda . Me gusta la junta de Puerto Rico, me gusta la junta de Puerto Rico. Me gusta la junta de Puerto Rico, me gusta la junta de Puerto Rico, me gusta la junta de Puerto Rico. La junta de Puerto Rico, me gusta la junta de Puerto Rico, me gusta la junta de Puerto Rico. Que se vayan ellos, que se vayan ellos Lo que me pertenece a mí Se lo quedan ellos, que se vayan ellos Esta es mi playa, esta es mi sol Esta es mi tierra, esta soy yo Esta es mi playa, esta es mi sol Esta es mi tierra, esta soy yo Esta es mi playa, esta es mi playa